Ya está disponible la nueva actualización de Instagram estilo iPhone, viene con nuevas funciones avanzadas, tiene los últimos emojis de iOS Así que en este video de forma detallada te voy a explicar rápidamente cómo se descarga, cómo se instala y cómo funciona Así que si quieres saber todo esto, vamos a comenzar Bueno amigos, entonces lo primero que vamos a hacer es obviamente ir al enlace que les dejo en el primer comentario de este video Usted hace un clic en ese comentario y lo va a traer a esta página A las personas que en la parte inferior les sale este texto que dice entiendo, pues le vamos a dar allí el texto que dice en azul Le damos en entiendo para que se quite, eso es nada más para que se quite, no hace nada más Y vamos a bajar lentamente amigos, vamos a ir casi que al final Y como vemos aquí amigos, tenemos dos opciones, la que dice descargar opción 1 o descargar opción 2 Pues en esta versión pues tiene dos opciones, a veces a algunas personas no les funciona con la opción 1 Entonces intentan con la 2, vale, pero a la mayoría sé que les va a funcionar solo con la opción 1 Entonces le damos donde dice descargar opción 1, clic aquí, tocamos ahí sobre esa palabra clic aquí Y le damos donde dice descargar de todos modos De esta manera amigos, así de rápido ya a nosotros se nos va a empezar a descargar la aplicación Como vemos ahí se está descargando, vale, si ustedes quieren también digamos por duda pueden descargar la opción 2 Tocan ahí, clic aquí, le damos donde dice descargar de todos modos Y se va a descargar la opción número 2 En caso de que no, obviamente no les funcione la número 1, vale Entonces una vez que ya se hayan descargado las dos aplicaciones Como ven ya finalizó la descarga, entonces nos podemos salir por completo donde estamos Y amigos, vamos a buscar normalmente esta aplicación de nuestro teléfono Que suele aparecer en cualquier teléfono con estos nombres Mis archivos, gestor de archivos, simplemente la palabra archivos O dice file, o sea la palabra descargas Buscamos esa aplicación, entramos, le damos donde diga descargas o doblo ad, vale Como vemos aquí amigos, pues tenemos las dos Una dice 17.0, la otra dice 17.2 Vamos a instalar nosotros de primera instancia La que dice 17.2, versión 17.2 Si no nos funciona con esta, pasamos a la 17.0 Pero esta es la que a todo el mundo le funciona Entonces le damos a instalar y esperamos que la aplicación se instale Como ven amigos, ya la aplicación se instaló Entonces le vamos a dar en listo Ok, le damos ahí en listo Siempre de primera instancia instalen la que dice 17.2 En caso de que no les funcione, les bote un error Pues van a instalar la que dice 17.0 Si ya se instaló, obviamente la 17.2 ya dejan así No tienen que hacer más nada Nos salimos y aquí nos queda la aplicación La vamos a arrastrar, perdón, aquí al inicio Para que ustedes la puedan ver, vale Ok, la voy a poner en la parte de arriba para que la vean mejor Entonces la abrimos Obviamente la aplicación funciona normalmente Como ya funciona la oficial Todo perfecto No es necesario que borren la aplicación oficial Si no quieren, si ustedes quieren la pueden borrar No pasa nada y se quedan con solo una Si usted no quiere, pues no pasa nada Listo, dejamos las dos Entonces aquí obviamente pues Bueno amigos, si pueden iniciar sesión Tanto con Facebook, con su cuenta Obviamente su correo y contraseña Y le dan iniciar sesión O continuar con Facebook Ya esto depende obviamente de ustedes Y pues aquí básicamente ya la aplicación Me ha reconocido mi cuenta Simplemente le doy acá en guardar Y le doy acá en cerrar Como ven ya estoy dentro Y de dentro de la aplicación Y obviamente pues tengo Completamente el estilo iOS Ahora amigos, tenemos las funciones avanzadas Que sé que les va a encantar Para esto pues vamos a ir a nuestro perfil Obviamente le vamos a dar a las tres rayitas En la parte superior Y pues vemos que aquí tenemos lo que dice Ajustes de extender Algo así se pronuncia, vale Pues amigos aquí podemos empezar a activar Y desactivar opciones dependiendo de nuestro gusto Por ejemplo en descargas Podemos aquí obviamente Dividir el contenido por usuario Simplemente una descarga directa, vale Aquí pueden obviamente seleccionar la ruta Donde quieren que se les guarde la descarga Yo en este caso lo voy a dejar en automático La privacidad pues aquí ustedes pueden Desactivar anuncios Desactivar las analíticas y eso, vale Modo fantasma pues ya ustedes eligen acá Que quieren activar Por ejemplo desactivar el estado escribiendo De ocultar el visto en las historias Y ver directos de forma anónima O no marcar el DM como leído Son funciones que ustedes pueden activar Ok, mejoras de calidad Pues ustedes pueden seleccionar aquí Por ejemplo mejorar la calidad de las historias Mejorar la calidad de los riel Mejorar la calidad de esto No sé cómo se pronuncia, vale Mejorar la calidad de las fotos Fotos en máxima calidad Bueno Los gestos pues aquí ustedes los activan Obviamente el fe y las historias Pues ustedes aquí escogen Obviamente las funciones que a ustedes más les gusten Por ejemplo historias de 60 segundos Desactivar el salto automático De las historias y todo esto Es simplemente leer Ir activando y desactivando, vale Ok, en verificación Pues esto sí ya es normal Es lo que quieran hacer el proceso Para verificar, perdón Ok, vale En la actualización Pues aquí sí ya lo dejamos así Para que se mantenga actualizado Y pues aquí ya está el modo desarrollador Pero lo vamos a dejar así, vale Son las funciones que tiene Son bastante bien La aplicación es súper rápida No es lenta Hay aplicaciones que son demasiado lentas Lo cual es un fastidio Pero bueno Este no es el caso, vale Lo cual está muy muy bien Ahí está Entonces es súper chévere Me gusta mucho eso Vale Que sea así de rápido Que cargue muy bien Ahí está amigos La aplicación es increíble Obviamente como les dije Ya vamos a nuestro perfil Vamos aquí obviamente a las tres rayitas Y ahí tenemos todas las funciones avanzadas Obviamente, no Entonces, bueno Si le quieren dar aquí Dividir por un nombre de usuario Las descargas del Face Pues también lo pueden hacer Ustedes eligen obviamente todo eso Vale Y bueno amigos Básicamente esto ha sido todo en este video Si les gustó Obviamente pues háganlo saber Dejándome un comentario, no Para descargar es tan fácil Obviamente como darle aquí Al signo de guardar Y pues ahí tenemos donde dice Simplemente guardado Guardar la colección completa Es simplemente Funciones facilitas Que tiene Todo súper sencillo Vale Acá pues obviamente amigos Si nosotros les queremos Descargar algo que vimos Pues simplemente tocar en las tres rayitas Le damos donde dice descargar Y de esa manera Se va a descargar Obviamente No es súper sencillo Tanto como fotos Para videos Como para cualquier cosa Vale Y bueno amigos Si usted tiene alguna duda Pues obviamente hágalo saber Dejándome un comentario acá abajo Como siempre yo lo voy a responder Lo antes posible Recuerde que si este video le gustó Regáleme un buen like Suscríbase Active la campanita Y nos vemos aquí En un próximo video ¡Gracias!